Gracias a todos los que siguen esta página de información que es Causa en la Huasteca ya como ustedes ven ya les han brindado las primeras atenciones a este masculino se espera que en unos momentos más pueda ser trasladado de manera inmediata al hospital para que reciba una mejor atención médica mencionan en el lugar de los hechos que el conductor al parecer de la motocicleta ya la información que estamos recabando en el lugar mencionan que este masculino responde al nombre de Seferino hay pobladores de la localidad de Cerro Botica quienes mencionan conocerlo y mencionan que responde al nombre de Seferino este ya está siendo, le repetimos, atendido por paramédicos de la Cruz Roja quienes con apoyo de Fuerza Civil y Secretaría de Defensa Nacional están dándole las primeras atenciones al lesionado de igual forma Tránsito Municipal está brindando el apoyo para poder atender a esta persona de la tercera edad que desafortunadamente, le repetimos, fue atropellada sobre esta carretera federal entre las localidades de Naranjal y Cerro Botica disculpen a todos nuestros seguidores que hemos cortado pero debido a que la señal no es muy buena sobre este tramo de la carretera federal pues hemos cortado algunas transmisiones pero seguimos llevándole pues lo sucedido sobre esta carretera federal le repetimos, entre las localidades de Cerro Botica y Naranjal en donde este masculino pues desafortunadamente fue atropellado mencionan que por una motocicleta la cual se dio a la fuga para la localidad de Cerro Botica y posteriormente fue pues le pasó un vehículo por encima al parecer este pues no se percató que se encontraba tirado sobre la cinta asfáltica y pues le pasó el automóvil el motociclista como ya se los mencionaba se dio a la fuga hacia la localidad de Cerro Botica con tal de evitar pues a las autoridades para solventar los gastos médicos de este masculino que desafortunadamente resultó con fuertes lesiones ya recibió las primeras atenciones de parte de los paramédicos de la Cruz Roja y en unos momentos más estará siendo trasladado Secretaría de la Defensa Nacional Fuerza Civil y Tránsito Municipal están en el lugar brindando apoyo para que este sujeto sea atendido lo antes posible y trasladado al nosocomio para una mejor atención presuntamente este responde al nombre de Seferino hasta el momento al parecer no se ha dado cita a ningún familiar en el lugar se espera que pues las personas que acudieron de la localidad de Cerro Botica conozcan a sus familiares y le den aviso para que estos arriben al hospital regional donde estará siendo trasladado y atendido de manera inmediata salpone salpone con mal ya le repetimos pobladores de la localidad de Cerro Botica ya están en el lugar y mencionan que este responde al nombre de Seferino ya como ustedes lo ven este ya estará siendo pues puesto en la ambulancia de la Cruz Roja y trasladado al hospital regional para que reciba una mejor atención médica gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión en vivo a través de Causa en la Huasteca les repetimos y les pedimos disculpas al cortar las demás transmisiones debido a que pues la señal no era muy buena sobre este tramo de la carretera pero tratamos de llevarle pues toda la información sobre este suceso donde un masculino fue atropellado gracias a todos los que siguieron Causa en la Huasteca gracias a todos los que nos hicieron en la Huasteca